Hola amigos, hoy vengo a hablarles de Hombres de Negro Internacional, cuarta entrega de la popular franquicia sobre la organización secreta del título, cuyos agentes se encargan de regular la actividad extraterrestre en nuestro planeta sin que el público general sepa de su existencia, y aunque la película repite la fórmula de comedia tipo pareja-dispareja, la diferencia es que la trama no se centra en los personajes de Tommy Lee Jones y Will Smith, sino en una chica nueva interpretada por Tessa Thompson, a quien no le borraron sus recuerdos tras un encuentro extraterrestre durante su niñez, por lo que se pasó su existencia buscando a los Hombres de Negro y cuando finalmente lo logró rápidamente reclutada y puesta a prueba en la oficina de Londres, en donde un incidente diplomático, además de poner en riesgo a la tierra, también reveló la presencia de un posible traidor dentro de la organización. Esa es a grandes rasgos la premisa de esta película, que como las anteriores sigue siendo entretenimiento dominguero, inofensivo y funcional, con todo de que sus tramas pudieran sentirse algo redundantes especialmente para quien haya visto alguna vez la subvaluada versión animada para televisión en la que algunos capítulos compartían arcos argumentales muy similares a los de las secuelas, aunque desde luego cambiando un poco de lugar el papel que juega cada personaje dentro del mismo, cosa que creo que nadie se ha molestado en señalar porque comparada con otras franquicias cinematográficas, el éxito de Hombres de Negros es relativamente modesto y quien va a ver las películas en su mayoría no lo hace por la historia, sino por la comedia y si bien el humor de Hombres de Negro Internacional tal vez no funcione para todos por el cambio de personajes principales, quien sea fan de la franquicia hasta ahora por su peculiar folclore o en su defecto haya disfrutado la dinámica en pantalla entre Chris Hemsworth y Tessa Thompson en Thor Ragnarok, seguro que se la pasará bien con esta película y aunque la trama pudiera sentirse predecible, ya sea por osmosis cultural o por puro proceso de eliminación al haber relativamente pocos personajes con nombres o letras del alfabeto especificadas, he de reconocer que al menos hicieron un buen intento de mantener el suspenso hasta el final, pero lo que si tengo que advertir es que parte de la publicidad de la película es un poco engañosa, no tanto por los avances, sino los carteles y posters, en donde se podría dar a entender que algunos personajes que regresan, como los gusanos y Frank el perro, tienen un papel más protagónico cuando en realidad solo están aquí en calidad de cameo, lo que es algo raro porque juraría que al personaje de Frank ya lo habían jubilado silenciosamente en la tercera entrega, mientras que los gusanos ya habían aplicado algo similar en la caricatura cuando van disfrazados a Hollywood como un humano para venderle la idea de los hombres de negro a un productor y de paso insertarse a sí mismos en el relato, con todavía trajecitos tipo tortugas ninja con buenos carteles, solo que más musculosos, pero eso es tema para otro día, por lo pronto yo les agradezco por ver la reseña de hoy, no olviden dejar su comentario y nos vemos hasta la próxima.